Ya estás lista. ¿Ya estás lista? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a grabar. Vamos a grabar. Primero voy yo. ¿Y qué vamos a grabar? Un video. ¿Un video? ¿Pero de qué? De Blanca Nieves. ¿De Blanca Nieves? ¿Y qué vamos a mostrar en el video? Los juguetes. Ay, la colección de juguetes. La colección de juguetes de mío y tuyo. De las dos. Mira, tú estás vestida de Blanca Nieves. Yo, mira, tengo mi blusa de los... ¡Nanos! ¿Qué te parece si nos das una vuelta, vuelta, vuelta? ¡Guau! ¿Vieron ese vestidazo? Muy bien, Blanca Nieves. Pues ahora sí, ya vamos a empezar a grabar. Ahorita estamos grabando para nuestro vlog semanal. Sí, sí, vamos a mostrar la cachita. Es que, ¿o verán qué? Les comento. ¡La cachita! ¡Hola! ¿Está bonito? Sí, está bonita. ¡La vimos! Me compré mi casita de Animators de Blanca Nieves. Está completamente cerrada. Es nueva. ¡La vimos! Y de ahí surgió la idea de hacer este video para mostrar la colección. ¡Vamos a abrir! ¡Ahorita la vamos a abrir! Sí, sí, sí. Es que ya le gana, le gana la emoción y las ganas ya de abrirla. Y vamos a jugar con ella también después del video. Pero vean qué bella. Y tengo, miren, colecciones, 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 colecciones. Más colecciones, más enanos, más colecciones, más Blanca Nieves. Y así que vayan a ver el video. Bueno, salva este vlog semanal. Ya debió haber salido el video. Así que se los vamos a dejar de sugerencia aquí arribita. Miren, aquí. Ahí es donde volteó a ver Mariam. Aquí, mira, Mariam. Aquí arribita va a salir. Para que ustedes vayan a verlo porque va a estar muy divertido. Y es parte de mi colección. Ya saben que a nosotros nos encantan los juguetes. Entonces, pues, vamos a hacer este video. ¿Verdad, Blanca Nieves? Sí. Así que, pues, ya vamos a grabar. Y esperamos que lo disfruten. Así que, bye. Bye. Mira, está bonito mi pelo. Sí, está bonito tu pelo. Ah, sí. Le cortamos su cabello a Mariam. Míralo. Ya saben, el cabello. ¿Hasta dónde lo tenías? Hasta aquí, ¿verdad? Larguísimo. Y se lo cortamos. Y miren. ¿Sí o no? Parece a la verdadera Blanca Nieves. Mira, mamá. Ah, yo también me corté mis puntitas nada más. Por eso nos notamos mucho la diferencia. Pero sí, Mariam quedó con su corte de cabello nuevo. Pero, pero me la cortaron. Me la cortaron. Me la cortaron. Me la cortaron. Pero, me la cortaron. Marisol, Marisol. Hola. Te mandamos besitos y abrazos. Muy bien, pues, ahora sí, amigos. Este, vamos a grabar el video de la colección de Blanca Nieves. Y esperamos que lo vean y que lo disfruten. Y me escriben en los comentarios si les gustó nuestra colección. ¿Sale? Bye. Bye. Hola, amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre este pequeñito que tenemos bajo nuestro resguardo. Es un búho pigmeo. Y ahorita, pues, es muy pequeño. Digo, de por sí el búho pigmeo no es grande. Llegan a medir como 15 centímetros aproximadamente. Pero este se cayó de su nido. Entonces, me lo trajeron para que, pues, cuidemos de él, lo alimentemos, lo rehabilitemos. Y nuevamente lo dejemos en libertad. Yo quiero agradecer enormemente a Abril Gallardo y a su familia, pues, por tomar conciencia sobre la protección de las aves silvestres. Ellos fueron los que lo encontraron y, pues, nos lo trajeron para cuidar de él. Y de verdad les agradezco muchísimo porque hicieron lo correcto. Ellos apenas lo encontraron, estuvieron buscando ayuda. Estén, dieron con nosotros. Ya les pasaron nuestros datos porque, pues, es lo que me comentaban que, como hemos ayudado anteriormente a otros búhos y, en general, a diferentes especies de aves silvestres. Entonces, pues, les pasaron nuestro contacto y, pues, con todo gusto, con todo nuestro amor, aquí lo estamos cuidando. Hola, buenos días. Ya amaneció. Las mariposas lo saben y, mírenlas, están en su desayuno. ¿Ya vieron? Son un montón de mariposas, morfo. Cáligo. Yo ya sé como que, what? Cáligo, la especie es cáligo, ojos de búho. Pero, mírenlas, son asombrosas. Son mariposas enormes. Me encanta mostrárselas porque son igual de mis favoritas. Y ya lo sé. Yo siempre les digo que son mis favoritas. Todas son mis favoritas. Y estas mariposas, pues, son impresionantes precisamente por el tamaño y por los ojos de búho que tienen. Y es un mecanismo de defensa para verse muy feroces y que los depredadores no se las quieran comer. ¿Qué tal? Son asombrosas, ¿verdad? Que me escriban en los comentarios cuál es la mariposa que más les gusta. No sé, por sus tamaños, por sus colores. Yo quiero saber, a ver una votación. ¿Cuál es su mariposa favorita? Ahí que me escriban. Voy a estar muy pendiente de leerles. Y aquí ellas siguen desayunando. Y yo ya voy a entrar porque igual ya tengo hambre. Entonces, primero les traje su desayuno a las mariposas. Y ahora sí, miren, ya abrió sus alas. Ah, demasiado tarde. Ya las cerró. Y ahora sí, ya me voy a desayunar. Así que, bye. Hola, amigos. Hola. Hoy, Beche y Mariam le están dando de comer a Galito. ¡Eh, muy bien! No tengan miedo. Acuérdense que Galito es un bebé. Ahí está. Despacito. Casi. Casi, le estamos enseñando a comer. Véanlo, véanlo. Él todavía no puede volar. Pero aquí mis violonitos me ayudan a cuidarlo y alimentarlo. Dentro de su piquito. Que caiga dentro de su piquito. ¿Qué caiga dentro de su piquito? Sí, tiene que caer su comidita dentro de su piquito. ¡Mira cómo la hace, Beche! Exactamente. ¿Para lo otro? Ah, queda atento. Sí, ¿quieres intentarlo? A ver. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, véanlo. Y aquí adentro está su nidito donde se cayó. Y este... ¿Quieres intentarlo, Beche? Está un poquito panzón. Está panzóncito. Ay, sí, está gordito. Galito está gordito porque está muy bien alimentado. Está buscando su mamá pájaro. Ay, sí. Pero que se cayó del nido, la mamá los abandonó. Y pues aquí lo estamos cuidando con mucho amor. Muy bien, María. Y ya... Ya, ¿cómo me traigo? 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 Creo que ya se llenó porque ya no está abriendo su piquito. A ver, Galito. A ver, Galito. Ahí está. Esa señal de que ya se llenó. Entonces ahorita lo dejamos tranquilo. A nosotros... Y ahora sí está alfujoso y panzóncito. Está panzóncito. Así me alimento yo y así estoy yo. Y ahora sí, ya nos vamos y lo dejamos tranquilo. ¿Vale? Tienen pellitos. Sí. Y sus plumitas. Adiós. Adiós. Oh, qué bonitos. Podemos, podemos acariciar con cariño. Despacito, con cariño. Así es, acariciamos. Sí podemos. Esa señal que no abre su pico. ¿Sabes qué significa? Ya se llena. Ya se llena. Muy bien. Vamos a guardarlo en su casita. Hola, amigos. ¿Cómo están? Fíjense que acabo de recibir un paquete de Shane. A ver, acerco para que me vean mejor. Acá va. Miren. Les voy a mostrar. Estoy súper emocionada. Ya las abrí. Son mis anallas. Yay. Miren. Tengo puestas estas. No sé si pueden ver bien. Así como que... Que también son de Shane. Que había yo comprado ya hace algún tiempo. Pero ahorita me llegaron estas que me fascinaron. Ahí van. Atentos. Aquí están. Miren. Son así como que de plastiquito. Rosadito. Están hermosas. Me encantan. Así como que vamos a ponerlas. Estas ya me las había yo estrenado. Por eso tenía yo abierto el paquete. Pero de verdad me gustaron muchísimo. A ver. Les muestro. Sí se logra ver mi pie. Así como que ¿cómo se los pongo? Así. Para que vean. Y del otro lado le voy a poner la otra sandalia. Vean. Recibí este otro paquetito. Estas igual me encantaron. Son más como tipo pielecita. Vean. Qué hermosas están. No me patrocina Shay. Pero yo quiero mostrarles mi compra. Shay. Patrocíname. Ya sabes que soy fan de tus productos. Y ahí está. Miren. Así se ve. A ver. A ver. A ver. Me pongo de este lado. Así como para que vean. ¿Listos? Ahí está. Miren. Vean qué bonitas se ven las sandalias. Están súper cómodas. Igual estas. Aunque son de plastiquito. De verdad. Están muy cómodas. Están muy bonitas. Así como que. El modelo de pies. Y este. Les muestro. Compré estas otras. Estas sí. Están completamente nuevecitas. No las he estrenado. Y estas son para mi mamá. Sí. Cuando ya salga la publicación de este videíto del blog semanal. Ya se la di. Ahí les pongo una fotito para que la vean. Pero miren qué bellas están. La verdad es que sí tienen muy buena calidad. Ahí está. Miren. Son como que de mucha joyería. Digo. A mi mamá le encantan así. Doradas. Igual aquí en la orillita tiene igual joyería. Están súper bonitas. Vean, vean, vean. Y pues este. Ahí están. Miren. Completamente. Estas sí están nuevas. Y este. Quería yo mostrárselas. Ya ve que. Pues aquí en el blog semanal. Pues igual me encanta irles compartiendo. Este. Las cosas que me emocionan. Como las compras. Y pues. Ahí está. Miren. Si ustedes no han comprado en Shane. Les recomiendo que de repente. Si no tienen nada que hacer. Entren a dar un vistazo. Porque hay cosas muy buenas. Les he mostrado anteriormente. Ropita que me he comprado. Y pues ahorita con estas sandalias. Igual. La primera vez que. Que como se llama. Que me llegan tantos. De repente había yo pedido. Creo que. Uno o dos pares. Ya tiene rato. Me habían gustado. Y ahorita volví a pedir. Así que. Muy buena calidad. Se los recomiendo. Bye. Hola. Recuerden que les había yo mostrado. Nuestro árbol de ciruela. De aquí de la UMA. Pues miren. Qué grandes. Ay. Esta está mordida. Ya lo vieron. Mira Beche. Es que está Beche conmigo. Ven a saludar. Hola. Hola. Venimos a cosechar ciruelas. ¿Verdad que sí? Sí. Y. Pues miren. Hay unas que están. Como por ejemplo. Ajá. Hay algunas que están verdes. Y todavía. Hay algunas rojas. Que están buenas. Exactamente. Como nos está comentando Beche. Hay algunas que están verdes. Y unas que están rojas. Pero miren. Las que ya están rojas. Como esta que está aquí. Sí la pueden ver. Ahí está. Vean. Vean. Ya está mordida. Porque luego. Este. Las aves. Vienen y se las comen. Entonces. Esta ya está mordida. Aquí les voy a mostrar. Miren. Aquí hay otra. A ver si la pueden ver. Ahí está. Miren. Que también. Cuando. Que también está mordida. Cuando vi las higuelas. Parece que eran chilitos. Exacto. Parecen chilitos. Porque hay algunas que ya están en el piso. Que ya se cayeron. Porque ya están maduras. Ya están maduras. Y ya se cayeron. Cuando se les bajó. Exacto. A ver. Ahí nos quiere mostrar una Beche. A ver. ¿Cuál Beche? ¿Cuál? Esta de ahí. Oh. La de aquí arriba. Sí. Vamos a intentar la quitar. Oh. A ver si se ve. Oh. Aquí está. Sí. Es mi ciruela. Sabe bien. Muy bien. Entonces ahorita estamos cosechando ciruelas. Parece una manzanita. Ajá. Porque tiene acá verde. Y acá tiene todo colorado. Exactamente. Parece tomate. Parece un tomate. A mí me gustan los tomates. Y aquí vamos a seguir cosechando. Con sal. Chile. Así que. Miren. Es que estoy alucinada. Cuando les mostré. Estaban así de chiquititas. 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 Y era más que nada la floración. Y todas esas florecitas que les había mostrado. Ahora ya se convirtieron en estos frutos. En las ciruelas. Y ahorita vamos a cosechar. Vamos a seguir bajando ciruelas. Para que ya estén. Comamos. Comamos cosas. No. Pero a mí no me gusta el chile. No. Pero a mí sí. Yo me voy a comer algunas. Yo me voy a comerme algunas así. Así nada más. Amigos. Pues muchas gracias por habernos acompañado en mi vlog semanal. Vamos a despedirnos Beche. Les recuerdo sus me gustas. Por ejemplo esta que se cayó. Miren. Oye esta se cayó. Y miren. No. Está mordida. Wow. Ya tenemos dos. Les recuerdo sus me gustas. Ya que con eso apoyan muchísimo nuestro canal. Si es primera vez que nos ven. Nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Que están apareciendo aquí abajito. Nos encuentren como Venus Planet. Y como Mariposas de Venus. Yo soy la bióloga Yara. Nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.